¡Ay! ¡Que tengas un buen viaje, Safiyem! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Gracias, querida! ¡Abuelo! Tranquila, todo estará bien. Se la confío, señora Seref. ¡Ay! ¡Usted no se preocupe! ¡Gumus es nuestra hija ahora! Muchas gracias por todo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Con cuidado. No te preocupes, pronto la verás. Gracias, tíos, man. Tendremos invitados. Ve a lavarte la cara y a vestirte. Ponte todo lo que te compramos. Quiero que te veas muy bonita, hija mía. Sí, madre. Perfecto, entonces, vamos. Cošo, uno que ha estado bien. Tendremos. Can conferences.